Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H Continúo con la puesta en funcionamiento de la Super Teneres 7,5 del año 91 Ya le hemos cambiado el aceite de las horquillas, ya está todo restaurado bien en las horquillas, están perfectas Ahora lo que voy a hacer es reacondicionar las dos pinzas de freno delanteras Para ello lo que voy a hacer es primero sacar las pastillas para tener acceso a los pistones Llevan dos pistones, son dos pinzas de dos pistones Entonces lo que voy a hacer es, como veis el estado que tiene con óxido y bueno un estado un poquito lamentable Limpiar bien todos los pistones, dejarlos impolutos y volver a montar Entonces para ello primero saco las pastillas Para sacar las pastillas simplemente tengo que aflojar estos dos pasadores Que son llave allen, saco los pasadores hacia acá y ya salen las pastillas Ya estoy sacando este pasador y aflojado los dos también Los saco los dos para sacar las pastillas de frenos Bueno una vez sacado los pasadores, luego ya los engrasaré bien antes de montarlos Vemos que, mirad, la pastilla que está en este lado, tiene esta forma y va ahí encajada Vale, es la de solo una raya y la otra, la interior, es la que tiene ahí dos rayas Y no tiene esta media alguna aquí, vale Así va, no tiene mucho rascar, mirad, he utilizado KH7 Luego he utilizado mucho líquido de frenos y al final también he utilizado queroseno Que es el único así disolvente que no daña las juntas de goma, las juntas tóricas Porque aquí están los guardapolvos y las juntas tóricas Si ponemos gasolina las dañamos, vale Entonces el queroseno, que es lo que también se utiliza para limpiar las cadenas También vale, entonces veis como ha quedado ya de brillante He girado bien los pistones Lo he limpiado bien con cepillito Cepillo de dientes, líquido de frenos Queroseno y dale y vuelta y otra vez Entonces ya ha quedado bastante... Ya es que más no sale, vale Ya si no salta la pintura y tal Lo importante sobre todo es toda esta parte de aquí de los pistones, vale Que veis ha quitado ya todo el óxido, toda la suciedad Y esta pinza ya ha quedado fenomenal Y esta también ha quedado fenomenal, vale Venga, pues nada, ahora a montarlo todo Voy a lijar un poquito las pastillas de freno, vale Por si tuviesen algo de cristalización o lo que sea, se iría con el lijado He lijado una de las pastillas, voy a lijar la otra y luego las otras dos Vale, para colocarlas ahí evitando que haya cualquier tipo de residuo que no tenga que estar Venga, pues termino de lijar y ya empiezo a montar, vale Una vez que ya tengo bastante de acondicionado los frenos Ahora para montar lo que tengo que hacer es ponerle bastante grasa de litio En estos dos tetones Y en los dos pasadores, vale Y eso tiene que estar bien engrasado Estamos colocando los frenos Entonces lo primero que ponemos es el pasador este Por sus dos tetones, vale Bien engrasados No tiene pérdida porque uno es gordo y otro es delgado El gordo viene aquí a este lado y el delgadito viene aquí Y entra en nada, suave a presión Luego metemos la pastilla que va en el interior Que es la que no tiene esta media luna, vale Y vamos metiendo los dos pasadores El uno, el de aquí y el de ahí Ahora vamos a meter la otra pastilla, vale La exterior Perdón, no lo estoy diciendo mal Esta de aquí Esta de aquí es la exterior Y la que tenemos que meter es la interior, vale Porque la pinza de freno va así Vale Entonces hemos metido la exterior Y nos faltará por meter la interior Que es la de la media luna Ahora hemos colocado las pinzas de freno Las pinzas de freno simplemente separan un poquito las pastillas Para que entre por aquí las pastillas en el disco de freno Y una vez que se ha introducido Hay que poner simplemente este tornillo y este tornillo Y listo, se ajusta y ya está Vale, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el líquido de frenos, vale Que estaba muy viejo Sabéis que el líquido de frenos hay que cambiarlo cada dos años Hay que utilizar dos años Hay que utilizar dot cuatro Para eso lo que vamos a hacer es abrir esta tapita Y con una jeringuilla vamos a extraer todo el líquido viejo que podamos Y luego lo iremos echando nuevo Y lo iremos purgando por aquí Por el tornillo que es de ocho, vale Por el tornillo de drenaje del líquido de frenos Y lo iremos purgando hasta que deje de salir líquido viejo Todo lo que quede en el latiguillo, vale Y empiece a salir transparente el líquido nuevo Una vez que nos aseguremos que ya sale líquido nuevo Y que no hay nada de aire en el circuito Apretamos el pulgador Y listo, el freno Lo primero que hacemos es que cogemos un macarroncito Vale, que vaya desde el pulgador del líquido de frenos Hasta una bandeja de reciclaje Tenemos aquí metido una llave de ocho, vale Yo ya he quitado los dos tornillitos de aquí Sacamos la tapa Bueno, estaba un poquito dura Entonces le tengo que dar un poquito con el martillo de nylon Entonces tenemos la tapa primero Luego tenemos la membrana, esta diafragma A ver si lo puedo quitar sin dañarlo, vale Y luego como esto hay que limpiarlo, vale Como está con todo el líquido de frenos viejo Esto lo voy a poner aquí, vale Para ir limpiándolo con líquido de frenos, vale Y luego mirad el aspecto tan horroroso que tiene Esto nos ha cambiado en cientos de miles de años, vale Bueno, pues ahora todo esto lo voy a sacar con una jeringuilla Y lo voy a limpiar todo bien, bien, bien Y vamos a ir poniendo líquido de frenos nuevo, vale Mirad que aspecto más horroroso, chocolatoso, así, veis Esto no es líquido Lo he vaciado totalmente y lo he limpiado bien, bien A partir de ahora ya vamos a echarle líquido de frenos nuevo Dot 4 y vamos a ir purgando según el método que yo voy a decir para hacerlo, vale Los que ya hayáis visto otros vídeos míos No vais a aprender nada porque es el mismo método Pero vamos, el que sea el primer vídeo que vea mío De cómo cambiar el líquido de frenos Pues le puede ser útil ver aquí en este vídeo Cuál es el método para cambiar el líquido de frenos Y ir purgando todo el aire Veis que aspecto tan bueno tiene Todo transparente doradito, vale Pues llenamos el depósito de líquido de frenos a tope Entonces ahora tenemos que ir haciendo lo siguiente Aflojamos en el sentido contrario a las agujas del reloj Es decir, subiendo la llave hacia arriba Aflojamos el tornillo de purga Y una vez que está aflojado Apretamos el freno de mano Y lo mantenemos apretado a tope Una vez que está apretado a tope Sin soltar, muy importante Sin soltar para que no entre aire Cerramos el tornillo de drenaje Cuando estemos seguros que está cerrado Y que ya no va a entrar más aire Lo que haremos es Apretamos varias veces La palanca de freno Le apretamos varias veces Soltamos Volvemos otra vez A aflojar el tornillo de drenaje Apretamos a tope Lo mantenemos apretado Sin soltar, muy importante Y sin soltar Volvemos a apretar otra vez La tuerca Y otra vez Misma historia Una vez que esté apretada Manchamos, manchamos Apretamos, apretamos Etcétera ¿Vale? Y este procedimiento Hay que hacerlas tantas veces Como sea necesaria Hasta que Aquí deje de salir Líquido viejo Color así Marrón oscuro Y empiece a salir líquido Transparente Y sin ninguna burbuja Es decir que no hay aire ¿Vale? Lo único que cada vez Que vamos haciendo Todo este procedimiento Tenemos que ir siempre Estando pendientes De ir rellenando Líquido de De frenos Aquí el depósito Siempre tiene que estar lleno Porque si no Si lo vamos haciendo Se va a ir consumiendo El líquido de frenos Si no lo reponemos Entra aire En el circuito Y otra vez A empezar ¿Vale? Y es bastante rollo Así que Venga El proceso En esta pinza Ya ha salido No salía nada de aire El puño O sea La maneta Tenía fuerza O sea Cada vez que apretaba Se veía que tenía Fuerza No sé un día a tope Si un día a tope Es que sigue habiendo aire ¿Vale? Ya ha salido todo el líquido Transparente Transparente Así que Le echo dos o tres más Por si acaso Para que quedase bien limpito Ya está terminado Entonces ahora voy a hacer El mismo procedimiento Con la otra pinza ¿Vale? Primero se hace con la pinza derecha Que es la más próxima Al depósito de la gasolina Uy de la gasolina Digo yo Al depósito del líquido De frenos Y ahora se hace con la hiciera Que es la más alejada El procedimiento De la pinza izquierda Entonces ahora Lo único que nos queda es Volver a rellenar Hasta Hasta esta señal de aquí ¿Vale? El depósito del líquido De frenos Poner la membrana Bien limpita Y limpiar la membrana ¿Vale? Poner la membrana La tapita Y listo ¿Vale? Cerramos bien el purgador Ponemos la tapita Del purgador Y luego apretamos ya todo A par Os voy a decir Cuál es el par de apriete De las dos tuercas De la pinza de freno Y el par de apriete De los dos pasadores Del freno ¿Vale? Es lo que nos queda Por apretar A par Y luego también lo que nos queda Listo Listo Puesto la tapita Y otra cosa que hay que hacer Muy importante Es ahora limpiarlo todo Todo lo que no se haya goteado Por todos los lados Limpiarlo bien Porque el líquido de frenos Es bastante corrosivo ¿Vale? O sea La siguiente es limpieza Y luego ya el ajuste A par De los tornillos De las pinzas Los par de apriete Para la pinza de freno Son de 35 newtons Estas tuercas Que son las que ajustan La pinza de freno Al tubo de la horquilla ¿Vale? 35 newtons Estas dos Y los dos pasadores ¿Vale? Que son los que fijan Las pastillas de freno Es a 18 newtons 35-18 newtons Y luego aquí En lo que estaba Que nos quedábamos Nos quedaba De la tija Las cuatro Los cuatro tornillos De la tija Tanto los dos de arriba Como los dos de abajo Van a 23 newtons 23 newtons Y esta de fijación De la tija superior En la dirección Va a 77 newtons 77 newtons